La verdad es que yo de formación soy dietista-nutricionista, tengo 10 años, un poco más, ya de 10 años trabajando como dietista-nutricionista especializada solamente en niños y pues embarazo y lactancia como toda esta etapa, pero claro, la parte como el toque o lo distinto ha sido vivirlo hace poco más de 10 meses, entonces claro, eso ha sido como lo que ha sido diferente a lo que venía siendo ya, ¿no? Hola a todos y todas, soy Elena Pajuelo, bienvenidos a mi nueva sección de mi canal Actualidad Matrona llamada Maternidad Real, donde van a acompañar un montón de mujeres interesantes que tienen mucho que decir sobre conciliación, sobre maternidad y sobre sus proyectos vitales. Y hoy está conmigo Melisa Gómez, es todo un honor y una alegría tenerte aquí Melisa. Muchas gracias Elena, el placer es mío. Qué bien, qué alegría tenerte. Bueno, contaros que Melisa es nutricionista, es coautora de dos libros, que ahora hablaremos de ellos, con Juan Yorca, es la fundadora de la cuenta NutriKids, que tiene un mogollón de seguidores, que es una pasada todo lo que difundes a través de ella, que ahora nos contarás. Es madre de una niña preciosa que tiene 10 meses y me apetecía mucho entrevistarla, estar aquí un ratito y charlar de manera distendida porque creo que eres una madre que está trabajando, que además eres una nutricionista que está luchando por la salud comunitaria y sobre todo por la alimentación de los niños y de los bebés. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos tú si me dejaba algo importante. No, gracias a ti. De hecho, me hizo muchísima ilusión cuando hablamos de esta entrevista porque yo te empecé a seguir, yo creo que antes de estar embarazada todavía. Y en el embarazo que estábamos cerca, ahí estábamos las dos casi embarazadas al mismo tiempo, la verdad es que seguí aprendiendo un montón con todo lo que ibas compartiendo y me ha venido súper bien. Aunque luego al final hay alguna que otra cosita que tal vez no sale como tú te lo esperas con la relación al parto y bueno, la lactancia que seguro hablaremos sobre eso en breve. Pues igual me vino súper bien tener todos tus consejos allí que ibas compartiendo también. Así que más bien, muchísimas gracias. A mí también me hace un montón de ilusión estar aquí. Y creo que no te has dejado nada. La verdad es que yo de formación soy dietista-nutricionista. Tengo 10 años, un poco más, ya de 10 años trabajando como dietista-nutricionista especializada solamente en niños. Y pues embarazo y lactancia, como toda esta etapa. Pero claro, la parte como el toque o lo distinto ha sido vivirlo hace poco más de 10 meses. Entonces claro, eso ha sido como lo que ha sido diferente a lo que venía siendo ya. Todo lo demás y los libros que estaban muy bien y todo esto que también ya tú comentaste. Eso es. Es cierto que por mucho que sepamos sobre algo, yo en este caso, mira ahí estás con tu peque en la mochila. Como alivía. Qué bonita. Que es cierto que por mucho que sepamos sobre un tema, yo que me dedico a esto, que soy matrona, hasta que no viví el día de mi parto, hasta que no nací mi bebé y hasta que no empecé la lactancia, pues por mucho que sepas, hay cosas que te siguen sorprendiendo. Totalmente. ¿Cómo fue el parto de Nico? Al final. O sea, si fue como más o menos te esperabas o no tanto. Pues mira, yo creo que fue el colmo un poco de la matrona. Me pasó un poco todo lo que me tenía que pasar. Así que bueno, luego hemos tenido un postparto muy bonito y una lactancia muy bonita, pero fue un parto duro, muy duro. Sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, me alegro que el resto haya ido un poco más suave. La verdad es que a nosotros nos sorprendió porque yo tuve rotura prematura de membranas y pues fue un poco, no tenía ni la bolsa del hospital lista, no tenía nada listo. Yo pensaba que yo iba a trabajar hasta las 38 semanas porque la verdad es que nuestro trabajo tampoco es tan intenso. O sea, al final podemos hacer alguna que otra cosa. Y pues no pudo ser porque Olivia llegó la semana 37 más 5, así que fue a plan casi decirle a mis pacientes en el camino que estoy camino a parir, que luego te escribo, ¿vale? Entonces fue un poco así. Pero bueno, la lactancia también fue todo un reto porque tenía muchísima, muchísima información y sin embargo cuando nació Olivia, que tiene las primeras tres semanas, pasó esto que seguramente tú lo has descrito de la crisis, la primera crisis de lactancia. Que no sé si ustedes tuvieron crisis de lactancia en algún momento o las viviste. La primera crisis a las dos semanas, a los 15 días más o menos. Fueron cuatro días pegados como un cromo a mí, todo el día. Yo siento que esa es la que llevé peor. O sea, creo que esa la pasé tan mal que las otras creo que ni me enteré cuando pasaron. O sea, si hubo crisis a los tres meses o a los seis, no me di cuenta. Pero la de los 15 días, eso, tres semanitas, como estaba tan pequeñita todavía, yo la veía tan pequeña que era como, uf, necesita algo más. ¿Será que tiene...? Y mira qué es lo que te digo, que estoy súper acostumbrada a decirle a las mamás en consulta, mira, tú ves que tu hijo o tu hija está ganando peso, está mojando los pañales, está... Pues todo va bien, ni te preocupes, no te angusties, está todo bien. Y claro, Max, mi marido me lo decía a mí porque yo le decía, es que no sé, será que es que falta algo más, será que no es suficiente porque está llorando igual y acaba de comer, no puede ser. O sea, como que no me cuadra. Y es como, pero tú no dices que si está creciendo o está ganando peso, o sea, va todo bien. Y es como, ya, pero igual el miedo está. Nos tenemos que aplicar lo que decimos totalmente, y más cuando lo vivimos. Y mi marido me decía, yo estoy tranquilo porque tú lo sabes, la información la tienes y porque tú lo sabes, así que si tú estás tranquila, yo estoy tranquilo. Y decía, sí, sí, esto es normal, esto es la crisis de lactancia, esto pasará. Y luego muchas amigas me decían, me pasa esto, pues, y tiene tres meses, será otra crisis. Y yo digo, yo no lo sé, pues viviremos en eterna crisis, porque vamos, al final cada bebé es diferente, cada lactancia es diferente y cosas que igual generalizamos, luego cada persona las vive, ojo, las vive de una manera distinta. Y pues en mi caso, mi peque, por ejemplo, ha sido un bebé que yo le digo que es un tetilover, o sea, está, está, le encanta la tetita y le encanta tenerme cerca a todas horas para dormir, para, vamos, para todo. Ahora en verano con el calor más, o sea, que bueno, es saber llevarlo y adaptarse también a los bebés, que es una situación nueva para todos. Sí, sí, fluir, fluir con ello y tratar de acoplarlo a tu vida como puedas, que no es fácil, pero bueno, al principio yo creo que es lo más rudo, o sea, acoplarte al principio. Ya luego, yo creo que ahora lo llevamos mejor, pero bueno, al principio es verdad que nos costó y en su momento, y lo comento también aprovechando que seguramente nos verán mamás que o pasarán por esto o habrán pasado o así, yo busqué ayuda porque es lo que te digo, o sea, a pesar de que yo tenía toda esta información, dije, necesito como el apoyo de alguien más. Sobre todo que también a nosotros nos pilla esta situación, o sea, yo soy venezolana, mi familia no está cerca, mi mamá estaba en ese momento con nosotros, pero no tenemos jamás nadie, no hay como tribu, ¿sabes? Alrededor, que creo que es muy importante tener como otras mamás que pasan por esto. Tengo una amiga muy querida, que menos mal que la tengo porque era la que me ha apoyado a lo largo de todo esto, que es la que me decía como tranquila, lo estás haciendo bien y así, pero qué importante, ¿no? Es tener como el apoyo también del entorno y tener gente alrededor que te haga sentir tranquila con las decisiones que vas tomando, porque a veces, sobre todo al principio, que es como que no sabes si lo estás haciendo bien. Entonces, bueno, buscamos tanto apoyo del grupo de lactancia que teníamos cerca de casa, como de prolactancia en redes, que está también en redes y a nosotros nos vino genial, porque la verdad es que nos ayudó bastante a sentir como eso, están bien. Bien, siguen adelante, vale. Eso es. Y sobre todo que cuando eres madre, eres madre, ya no eres ni nutricionista, ni matrona, ni enfermera, ni a lo que te dediques. Tu cabeza está a modo madre y por mucho que sepas y por mucho es cierto que hace falta una persona de apoyo o tu pareja o una persona, una mujer que haya dado el pecho en este caso, ¿no? Que te pueda decir, pues, oye, que todo va bien. O una profesional que se dedica a esto o un profesional que te diga, vas por el camino correcto, lo estás haciendo bien, ¿no? Porque nuestro cerebro después del parto no está, o sea, está modo madre, modo postparto total. Y eso es muy importante también decirlo y saber que, bueno, pues que las mujeres también pasamos por esto y que luego pasa también, ¿no? Pero que es una etapa muy intensa y con muchas cosas. Sí, yo siento que después de los dos meses, al menos para nosotros, así lo vivimos nosotros acá, después de los dos meses ya entramos en un periodo en donde yo me sentía como mucho más acoplada como a este nuevo rol. Pero en los primeros dos meses siento que fue una locura, o sea, siento que tal, mira, una de las, seguramente hablaremos de esto luego, pero yo me adelanto un poco de que uno de los libros que más me gustó leer fue Maternidad a flor de piel de Miriam Tirado. Y me encanta seguirla también a ella y también aprendí un montón leyéndola. Y ella comentaba que el postparto era un poco como que te metiesen en el centrifugado de una lavadora. Y tú estés ahí como dando tumbos y luego estás como, vale, ahora soy mamá, ahora este es como mi nuevo rol, y tratar de llevarlo de la mejor manera posible. Pero esas primeras semanas yo las recuerdo como muy, o sea, mentalmente muy agotadoras. Como, ¿será que está bien así? ¿Será que le falta esto? ¿Será que lo otro? Y ahora, no, ahora fluyo mucho más. Es como, no, mírala, está bien, pues todo bien. Pero sí, yo creo que para nosotros, a partir de los dos meses, ya fue otra historia. Pero claro, es lo que te digo, al final entiendo que para cada mamá eso puede ser diferente. Pero bueno, la alimentación complementaria la hemos vivido como otra cosa totalmente diferente. Sí, ya son más grandes, ya interactúan, no sé. Yo al principio, por ejemplo, me pasaba mucho que tenía el sentimiento de mamá leona, de que me costaba mogollón que alguien cogiera al bebé. O sea, yo lo quería para mí, lo cogía mi marido, por supuesto, pero me daba una cosa que otras personas lo cogieran o lo besaran o me dijeran lo que tenía que hacer. Y que lo tenía, no sé, solo pensar en prepararme a trabajar casi que me ponía a llorar. De esa sensación de, no quiero separarme de mi bebé. O sea, es muy pronto, es muy pequeño. Porque es que 16 semanas no son nada. Nada, nada. De hecho, tú, o sea, ustedes, por lo menos en tu caso, tú te tenías que reincorporar a trabajar en un horario completo o tú te puedes tomar jornadas como más cortas. Yo me he reducido la jornada. Trabajo, bueno, en un hospital, que me he reducido la jornada. Y luego tengo un negocio privado que ahí un poco me lo manejo yo el horario. Entonces, bueno, ni tan mal. Porque además a nosotros nos pasa como a ti, que estamos solos aquí. Yo soy de Valencia. Ok. Y, claro, mi familia está allí. Entonces, aquí estamos un poco más solos. Así que para conciliar también ha sido muy difícil. Claro, es que por eso te cuento. O sea, yo muchas veces pienso que entiendo mucho más la gente que ha tenido que dejar sus trabajos de otras cosas para buscar un nuevo rumbo laboral o buscar una nueva área en la que poder compaginar mucho mejor vida familiar y vida profesional. Porque, claro, yo pienso, he sido una tremenda afortunada de que me puedo organizar los bloques de horas, compaginar con Max, que si él trabaja hasta las 6, yo empiece consultas a las 7, los viernes en la tarde, los sábados. O sea, yo organizarme con él. Pero la verdad es que cuando pasaron esas 16 semanas, que tú seguramente lo viste también con tu bebé, cuando pasaron esas 16 semanas y ya era el momento en el que supuestamente había que reincorporarse a trabajar como de normal, en plan 8 horas, decía, lo veo totalmente inviable. O sea, me parece poquitísimo. Veo a Olivia una niña tan pequeña, todavía tan dependiente, que me parece una locura que no extiendan esos permisos para hacerlos como más compatibles con estas etapas vitales que se pasan súper rápido, además. No te quieres perder nada. Y es, o sea, me pareció como muy poco. Dije como, vale, ahora entiendo mucho mejor todo este movimiento que hay a favor de que los permisos de paternidad y maternidad sean mucho más largos de lo que hay actualmente, porque es que no se puede. O sea, no me parece que Panamá respete la vida familiar luego. O sea, si es con lactancia, tienes que buscar no sé qué alternativa. Si hacer banco de leches y reforzar con algún biberón, no lo sé. Y si no, pues es bastante complicado. No sé, me parece muy difícil. ¿Tú en tu caso cómo has hecho, Melisa, para poder conciliar esta bonita palabra que en el confinamiento he sabido tanto? Nosotros hemos hecho eso, básicamente, que Max está teletrabajando después de lo del confinamiento, que dentro de todas las cosas de la locura de esta situación es algo que yo rescato, como que bueno, mira, lo hemos tenido aquí, entonces no se ha perdido detalle. Hemos comido todos los mediodías juntos y no se ha perdido detalle de todo lo que va pasando con Olivia. Pero, claro, él trabaja normalmente de 9 de la mañana a 6 de la tarde y es tal cual 6 de la tarde cerrando el ordenador y es como, toma Olivia que ahora me toca a mí. Entonces, claro, yo suelo empezar consulta tipo 6 y media o 7 algunos días o a esa hora me siento adelantar proyectos. Los viernes él termina más temprano, entonces yo puedo dedicar toda la tarde a las consultas y algunos sábados también he hecho alguna consulta en las mañanas y he trabajado en algunos proyectos. Lo que nos pasa, que es lo que le he comentado alguna vez, es que estamos quedándonos un poquito, o sea, en estos meses de verano creo que lo vamos a tener que organizar de algún modo en el que dejemos algunas horas para poder ver a nuestros amigos o poder hacer alguna otra cosa. Porque si no es que entre el trabajo de él y el mío no nos queda más tiempo, vital. O sea, que no hay más. Entonces es como trabajar, 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 o trabajar, él estar trabajando o estar trabajando yo. Pero además que están por aquí, nosotros tenemos cuatro gatos en casa, entonces es en plan, Olivia, los cuatro gatos, el trabajo de Max, mi trabajo. Es como, vale, necesitamos salir, necesitamos salir y ver a gente también. Entonces eso hay que dejar huequitos para eso también. Pero bien, no nos podemos quejar. Más o menos. Bueno, y en medio de la conciliación, en medio del trabajo, tienes tiempo para publicar en la cuenta de Instagram NutriKids, que bueno, que lleva ya un montón de tiempo, que tienes un montón de seguidores, y que bueno, a mí me gusta mucho, que yo también te he seguido mucho y me gusta mucho lo que publicas. Y no sé, cuéntanos un poquito sobre tu cuenta, cómo surgió, qué es lo que te mueve para estar ahí, y dónde sacas las ideas, bueno. Muchísimas gracias, Elena. Mira, la cuestión es que yo empecé con esta cuenta en 2014, si no recuerdo mal, o sea, ya fue hace mucho tiempo atrás. Y al principio tenía como un ritmo de publicación que yo misma me tracé como muy continuo. O sea, yo publicaba todos los días. Y todos los días había algún post que hacía de algo. Es verdad que en ese momento no tenía tanta carga de trabajo a nivel offline, no tenía ni tantas consultas, ni estaba metida en tantos proyectos al mismo tiempo. Entonces, armar esas fotitos que se están viendo ahora de, pues voy a poner aquí unas proteínas, voy a armar estas, voy a hacer estas tortitas y las voy a arreglar, y todas estas cosas, pues lo podía hacer un poco más. Pero hace ya creo que dos o tres años empecé a sufrir un poco más con esto, tanto porque no podía llegar a publicar con la frecuencia que me gustaría, como porque luego, que seguramente a ti, que también tienes bastantes seguidores y también has visto cómo se va moviendo el tema en las redes, la gente te comenta mucho y no te da a veces tiempo de responder a todas las personas que te escriben, tanto públicamente como mensajes directos. Y eso me empezó como a agobiar bastante. Entonces, es verdad que desde 2018 para acá, yo he tomado mucha más distancia de la parte de redes. A veces paso, comparto más cosas como puntuales que me parecen interesantes y pronto, sí que tengo proyecto de pronto volver a compartir, como de una manera diferente, porque hace poco estuve trabajando con una mentora para analizar un poco todo el contenido de las redes y demás. Y me gustó bastante que ella me decía que cuando tú sientes que hay, cuando tú sientes que algo no calza contigo, es porque ya estás como en plena, o estás atravesando una crisis, o la crisis ya pasó y capaz tus valores cambiaron un poquito. Entonces, creo que cuando yo empecé a publicar tenía como más en mente, pues no era mamá todavía y todavía no había visto muchas cosas, entonces como que yo tenía una manera de publicar como más rígida o más estructurada, de como mejor es que hagas esto, dale a tu hijo este tipo de cosas y este tipo de cosas y este tipo de cosas y no le des tanta proteína o no le des tantas cosas de estas. Y ahora siento que, aunque está bien y entiendo de dónde viene ese mensaje y creo que mucho de eso todavía permanecerá conmigo, faltaba toda esta parte intuitiva que ahora tú estarás viviendo de que tú sientes, o sea, como es muy difícil de explicar, pero tú sientes cuál es el camino, tú sientes cuándo tu hijo está preparado para hacer muchas cosas, entonces como que siento que faltaba una parte como más empática o más de intuición también, o de entender también como las circunstancias de cada persona, y eso lo quiero traer para la cuenta también. Entonces, tal vez no va a ser tanto si a la parte divertida que estaba enfocada cuando empezó, pero va a ser como más de cercanía también y de entender que, mira, yo también he pasado por esto y también he tenido las mismas dudas que has tenido tú. Entonces, no siempre es tan idílico, me encantaría que todo fuera como súper idílico, pero yo soy la primera que sufro porque le he puesto a Olivia, no sé cómo hoy, crema de brócoli con patata en uno de los compartimientos de su platito, y mi sala es un poema, voy a tener que limpiar esto. Sí, sí, eso es, nosotros ponemos un rollo de papel, cada vez que cocinamos compré un rollo de 100 metros de papel y cortamos cada vez. Eso está bien. Porque esta casa es muy pequeña y además son alfombras, imagínate cada vez que comemos. Uy, no, por eso te digo, o sea, la parte de la limpieza, nadie habla de esto tanto, genial que jueguen, me encanta, me encanta verla disfrutar, además le encanta comer, o sea, todo lo que le dé, claro, está en la etapa, lo sé, pero lo disfruto mientras estamos en esta etapa muchísimo porque todo lo que le doy le fascina, pero luego la silla, la ropa, o sea, le dije, justo le decía a mi marido, no es la ropa para Olivia, que también, es que nosotros nos vamos a tener que comprar en plan la ropa para comer con Olivia porque es la ropa que luego no se puede poner para salir a la calle. Entonces, ha sido muy divertido, pero bueno, ha sido también ese baño de realidad que creo que me hacía falta y eso, o sea, también creo que no voy a poder estar con la misma frecuencia que antes porque no es sostenible, o sea, si estás haciendo todas estas cosas fuera de las redes y estás atendiendo un bebé y cuatro gatos y pues toda esta locura, no puedo estar respondiendo 200 comentarios, la vida no da para tanto y bueno, pues bueno, se llega hasta donde se puede, ¿no? Eso es, yo creo que es que hay mucha presión, ¿no? Y que también nos la ponemos nosotros mismos, de hay que publicar, hay que mantenerse ahí, hay que mostrar cosas, pero es que también, ¿por qué no mostrarnos cómo somos? Y si no puedes publicar en una semana, pues no pasa nada, o sea, al final, vale, esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo porque nos gusta y porque nos apasiona. Y si lo que decías tú, ¿no? Si llega el momento que no estás a gusto o hay algo que te chirría, pues es momento de plantearse hacia dónde va o esa cuenta o ese canal o esa visibilidad en las redes, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que relajar un poco y que realmente quien te quiera seguir es porque serás auténtica, porque lo que estás publicando les gusta y da igual si lo haces cada tres días o cada cinco o cada siete. Yo estoy un poco de acuerdo contigo y me gusta mucho eso que has dicho de flexibilidad, ¿no? De lo que publicabas antes y de lo que publicas ahora, porque es verdad, porque cuando vivimos algo en primera persona, aunque sabemos cómo son las cosas, tú sientes que no hace falta igual a veces ser tan rígido o que no todo es blanco-negro, que es que hay muchos matices de grises. Y sí, hay que ser flexibles, estoy totalmente de acuerdo. O sea, qué bueno, qué ánimo, que yo creo que es algo que nos pasa a todos en las redes y que dices, ¿ahora qué cuento, no? Que no haya contado ya. O no sé, ¿esto interesará? ¿Esto no? ¿Muestro esta parte de mí? ¿Hasta dónde? Entonces, bueno, es un trabajo diario. Es un poco así, aunque con lo de las preguntas y qué contar, a mí me pasa que siempre me preguntan las mismas cosas. Entonces dije como que, vale, creo que a pesar de que es algo que tú cuentas, como siempre hay personas que están entrando en este mundo cuando otras van saliendo, o sea, como, por ejemplo, alimentación complementaria, que es uno de los temas clave. Siempre hay gente entrando en alimentación complementaria. Entonces siempre vuelven a las preguntas de, pero ¿y le puedo dar esto? ¿pero le puedo dar esto a otro? ¿pero esto no le puedo dar? ¿O hay un problema con esto? Entonces esas preguntas dije como tendré que dejarlo en plan historias destacadas o cosas así como muy visibles, porque si se pierde un poco más atrás en el feed, la gente ya igual me lo vuelve a preguntar. Es como, ¿y le puedo dar tal... Sí, hablé sobre esto hace un montón de tiempo atrás. Pero sí, son preguntas que siempre, a pesar de que a uno le parezcan, y voy a contar esto otra vez, pues sí, es algo que siempre va a hacer falta. Y bueno, yo creo que si la gente te hace preguntas, es la que tiene justo la respuesta. Si tú luego recolectas esas preguntas, con eso puedes siempre tener material para poder compartir, porque siempre hay alguien que va a aprender de eso que estás abordando, porque justamente surgió de la necesidad de la gente que te sigue. Entonces creo que esa parte no me cuesta tanto, porque siempre hay gente preguntando muchas cosas. Entonces es como, lo puedes ir haciendo así. Qué bueno. Y respecto al tema de la alimentación complementaria, que nos cuentes un poco el tema de los libros, ¿no? Que tienes dos libros junto con Juan Yorca, Sin dientes y abocados y... En boca de todos. Eso es. Eso es. Yo tengo el sin dientes y abocados. Sin dientes y abocados. Justamente está pensado para empezar la alimentación complementaria. En boca de todos venía como a acompañar los niños un poquito más grandes, cuando ya vas a la etapa de... Bueno, que la verdad es una etapa mucho más amplia, porque ya va desde a partir del año hasta que tienen 10 años aproximadamente. Entonces, claro, es como mucho... Abarca mucho más el tema de cómo compaginar la alimentación en casa y en el colegio, cuando tenían que ir al colegio, en las cenas, todo esto. Pero Sin dientes, la verdad es que surgió precisamente por esa necesidad. Tanto que nos preguntaban cómo podemos empezar recetas para Baby Lead Winning. Todavía me pasa, todavía la gente nos pregunta esto un montón. Y fue como, mira, ¿por qué no desde nuestra experiencia unimos un poco nuestros dos mundos y tratamos de hacer como una guía para que las familias puedan tener más recursos de apoyo? Porque es verdad que de repente si te vas a población, o sea, si te vas a libros que estén hechos en inglés o a algunas publicaciones en inglés, consigues más materiales, pero en castellano, en español, aún no teníamos tantas cosas que poder utilizar como apoyo. Entonces surgió la idea de convertir esa guía, que al principio nació siendo una guía como un PDF, convertirla luego en un libro, y pues bueno, eso ha dado lugar a proyectos increíbles que jamás me imaginé que iba a poder hacer, como grabar un audiolibro, que fue toda una experiencia, porque Sin dientes está en audiolibro también. Entonces eso ha sido increíble y la verdad es que creo que esa dupla del conocimiento de nutrición con la parte de cocina que aporta Juan, además que Juan es genial, entonces claro, con todos los consejos que él incorpora y toda la experiencia que tiene, creo que al final esa dupla ha funcionado genial para poder acompañar a las familias desde que empiezan a comer hasta que van creciendo. Sí, a mí la verdad que Juan me parece, aparte de muy divertido, muy suelto hablando, me gusta mucho el canal de YouTube que tiene y sí, me parece que hacéis un buen equipo. Lo que me gusta mucho del libro, y yo el que conozco es el de Sin dientes y abocados, es que al final, a veces igual nos liamos mucho con los ingredientes, no sé, con la alimentación complementaria, pues con grandes florituras, grandes cosas, y al final es que la alimentación complementaria, primero que es complementaria, que la leche materna de fórmula es lo principal hasta el año, que esto es muy importante, y luego, súper importante, y que al final lo que come el bebé es comida fácil, comida que encontramos en cualquier mercado, que no hace falta irnos a superalimentos o cosas complicadas. Bueno, yo soy el primer ejemplo de eso, porque, bueno, a veces digo todavía, es como Olivia tiene casi 10 meses, y es eso, o sea, realmente creo que es muy, muy importante rescatar eso que tú comentas acá, Elena, de que lo principal, hasta el año, sigue siendo la lactancia materna o artificial, en el caso de que la lactancia materna no fuese posible, o la familia decidiese ir por otro camino, pues igual, la lactancia, tanto materna como artificial, va a ser la principal fuente de nutrición. Entonces, eso es súper importante, porque justo de estas preguntas que te digo que siempre llegan, también hay mucha gente que llega a consulta, porque, por ejemplo, le han comentado como, oye, pero tu bebé tiene 10 meses, o tiene 11 meses, y aún no está comiendo tantos, X gramos de tantas cosas, o está comiendo tanta cantidad, y realmente cuando ves el bebé está perfecto, y yo muchas veces les digo, a ver, yo no puedo decirte, por ejemplo, y tú seguramente a ti te va a pasar igual, no tengo ni idea cuántos mililitros de leche se está tomando Olivia, porque ella se toma lo que quiera, pero sí puedo decirte que sigue haciendo muchas tomas cada día, o sea, ella sigue tomando prácticamente antes de cada comida, o después de cada comida, o sea, sigue tomando la noche, varias veces, a mí no me tocó este caso de, uy, el mío es de que tiene 3 meses duerme toda la noche, no, 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 aquí todavía nos levantamos, aquí nos levantamos como a las 3, como a las 5, entonces por eso les digo, o sea, realmente sigue tomando a demanda mucha cantidad de leche materna, y luego en comida, sí que somos ejemplos de que ellos comen de lo que nosotros vamos comiendo, entonces tampoco hago preparaciones como muy pensadas, tengo una amiga también que si me escucha, luego le voy a decir, y que mira, estaba hablando de ti justamente, porque cada vez que me va contando lo que va dándole a su bebé, le digo, pero que tú estás hecha, o sea, estás todo el día en la cocina, estás hecha una superchef, en plan, pues hoy he hecho una hamburguesita con, no sé, merluza y zanahoria, y le he triturado 5 verduras, y tal, le digo, pues genial, nosotros habremos hecho en todo este tiempo, tortitas, que sí que hemos hecho tortitas de plátano algunas mañanas, hemos hecho, bueno, hay algunas como recetas como de tortitas, sí, hemos hecho eso, hemos hecho avena, hemos hecho para alguna comida, alguna hamburguesita de lentejas, o alguna hamburguesita así, pero del resto, es que si nosotros íbamos a comer ese día, imagínate que yo iba a comer, ha probado casi todo lo que nosotros comemos ya, pero imagínate que yo iba a comer pues un plato como un poco más diferente, tofu con patatas y brócoli, ella ha comido tal cual, un trocito de tofu con una media patata y un trocito de brócoli, si su papá iba a comer salmón y ella también quería comer, o sea, tenía como interés, yo le he dado a ella un trocito tal cual, desmenuzadito y ya, no ha sido como, no hemos hecho como grandes recetas, ni grandes modificaciones, ni, o sea, vamos a comer pasta nosotros, pues ella come pasta con nosotros y ya está, o sea, va comiendo a la par de lo que vamos comiendo nosotros, entonces no creo que, volvemos a caer en lo mismo, de que cada familia obviamente lo pueda hacer como la manera que se sienta más cómoda, pero yo no veo que sea necesario que haya que hacer como muchas preparaciones para ellos, aparte de lo que vayamos a comer, ellos pueden ir comiendo lo que vamos comiendo nosotros también, siempre que no agreguemos sal, que te acuerdas que igual siempre sin sal y que no, o sea, no algo de repente que tú vas a comer si es algo picante, pero creo que siempre son cosas de sentido común, que no esté muy picante, que no esté muy condimentado como para que sea extremadamente fuerte, aunque especias que me lo preguntan muchas veces, con un poquito de comino, un poquito de perejil, eso se puede usar sin problema, canela, un poquito de canela, eso se puede usar sin problema, pero nada como muy, diferente, ni muy laborioso tampoco, porque es eso, estás en el laborágine del día a día y es como, bueno, pues de lo mío voy sacando y ya está. Eso es, y que al final lo que dices tú, que lo importante es que ellos se fijan en nosotros, que si comemos en familia y tú comes de todo, pues ellos también comerán sano, frutas, verduras, cereales, que a mí lo que me gusta de la alimentación complementaria es que también hace que la familia se adquiera buenos hábitos y se coma también mejor. Sí, pero para eso tendríamos que hacer, aprovechar de hacer un llamado a que la gente no tenga tanto la estructura, si es posible, dentro de obviamente las posibilidades de cada quien y los deseos de cada quien, de compartir más la mesa familiar, porque muchas veces eso se pierde porque le dan primero la comida a los niños y luego come como los padres, ¿no? Eso todavía me pasa en consulta, en plan, ayer tuve casos así y es como que no, le damos comida primero, luego comemos nosotros más tranquilos y lo entiendo, que es lo que te decía antes, entiendo que se hace un desastre, entiendo que estás como pues se cayó la cuchara, se cayeron los tomates, se cayeron las patatas, se cayeron así, o sea, todo lo que se va cayendo y todo lo que vas como viendo en el momento, pero por otro lado lo haces porque la oportunidad que tiene tu bebé de compartir con ustedes la mesa, de ver cómo estás comiendo, de aprender otras cosas es genial, entonces, claro, para que eso se dé hay que rescatar un poco que esos momentos se compartan y que bueno, ya luego se limpiará, ya luego los meteremos a bañar directamente, pero bueno, vale la pena realmente experimentarlo más así que ellos vivirlo como más solitos, que al final no es la misma experiencia. Y además yo creo, sí, además yo creo que comen mejor o comen más cuando te ven comiendo a ti, bueno, al menos en mi caso, nuestro niño come, o sea, lo ponemos al lado de nosotros para comer la misma comida, pues en menos cantidad y es que parece que come más o que le apetece comer más, tira la mano a la mesa, nos coge de lo nuestro, o sea, que es como un juego para él, está explorando y descubriendo el mundo. Sí, yo creo que sí que tienen más apetencia, o sea, sí que les apetece más porque te ven a ti, huelen, es como más, sí que les provoca más, pero a veces si tienes familias que vienen de comer triturados y luego los ponen en la mesa y los dejan comer solos, sí que te dicen, ya, es que come menos y lo dejo comer solo, porque no estoy con la cuchara, ¿sabes? es como dándole, 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 y cada vez que tienen que abrir la boca para seguir comiéndose esta cantidad que tú hayas servido, sino que lo dejes comer solito y obviamente le va a tardar más porque esas habilidades motoras y ese proceso pues tiene que aprenderlo a hacer cada vez mejor, pero siempre con todo y eso les digo que, ¿sabes? Si es un niño sano, pese a que vaya a comer un poquito menos cuando pases de estos triturados a que coma solo, si es que alguna vez estuvo triturado, porque en nuestro caso directamente no hubo porque empezó a probar sólidos directamente, pero si la evolución ha sido un poquito diferente, tener paciencia con esas primeras semanas para que luego sí que pueda en algún momento llegar como a ir a su ritmo, que no quiere decir tampoco que siempre se van a comer todo lo que nosotros servimos, o sea, puede comerse la mitad y estar bien porque al final la cantidad que va a comer solamente lo pueden saber ellos, entonces eso también es importante. En algunas hojitas de pediatría no recuerdo si la nuestra lo tenía, aunque siempre digo que nuestra enfermera de atención primaria ha sido genial, fue súper relajada, nos dijo como mira, esto puedes ir comiendo lo que vas comiendo tú, o sea, no fue nada como, sabes, muy rígida en estos patrones ni nada, sí que creo que la hojita tenía unas cantidades escritas en plan 50 mililitros o así, y esto es importante que se sepa que realmente es orientativo, no hace falta que los niños se coman una cantidad concreta porque para un niño de repente pues 15 mililitros está perfecto, para otro 35 y para otro 50, eso solo lo va a saber cada niño, entonces es importante acompañarles sin presionar y sin insistir en que se coman determinadas cantidades, esto siempre, siempre aprovecho de decirlo. Sí, 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 es muy interesante, como luego con el tema de la lactancia también que se demanda, pues el tema de la alimentación más que demanda es que el niño se autorregula y que confiar que lo que come es lo que necesita. Exacto, y si no, pues si hay dudas antes de recurrir, perdón Elena que seguro me ibas a contar algo más, antes de que eso, antes de que la gente empiece a hacer estrategias como pues le pongo la tablet o le pongo dibujitos para que, para animarle a comer más, realmente acudir a pediatría o acudir a los profesionales que están allí, nutricionista en pediatría también es de gran ayuda en esos casos o al médico que sea el que está siguiendo el caso del bebé también para valorar si realmente hay un problema de crecimiento o está ganando peso y talla va genial, porque si va ganando peso y talla genial y el resto del estado anímico del niño va muy bien, no habría mayor motivo de preocupación, entonces si realmente no hay más motivo de preocupación, a veces les digo como que no hacer un problema donde realmente no hay problema, porque es eso, cuando uno come, muchas veces cuando los niños empiezan a comer un poco diferente a como las familias esperan o tienen expectativas, esa es la cuestión también, tienen cierta expectativa de lo que debería comer un niño, parece que si no las cubre algo está pasando y realmente es como que hay que ir así, o sea un poco sin expectativas, que coma lo que quiera comer, si no quiere comer pues no pasa nada, mañana será otro día y si veo que hay un problema de peso y talla o no estoy seguro, pues busco ayuda y si me dicen que está todo bien, pues confío, en lugar de buscar yo hacer otras estrategias como poner tablets o tratar de, le pongo el chupete y luego le pongo la cuchara o hacer estos inventos varios, que luego va a haber que lidiar con eso más adelante y va a haber que corregirlo, porque no me está ayudando tampoco. Claro, al final en tu cuenta, en la cuenta que estábamos viendo por aquí, Nutriquish, hablas de eso, tus publicaciones, resumen todo esto, a mí hay una publicación tuya que me gusta mucho que te comenté antes de esta entrevista que es una que dice el futuro depende de lo que hagas hoy, que esta es, porque al final, qué importante es lo que hagamos hoy para estar bien mañana y aquí me venía a mí la pregunta, somos lo que comemos, es tan importante lo que comemos. A ver, sí, pero no, es como toda la conclusión que es como depende, es importante lo que comemos, pero creo que el componente emocional y el componente de todo lo que la alimentación significa para nosotros más allá de nutrición como tal, cada día nos recuerdan que es como más, también es más fundamental prestarle atención y tenerlo en cuenta. No es solamente como ver los alimentos como aisladamente me nutre, no me nutre y ya. De hecho, hay una publicación que me gusta mucho de una de mis compañeras que es Arantxa Muñoz, si no recuerdo mal, es como se, bueno, luego lo podemos compartir igualmente porque no me acuerdo exactamente de cómo es su nombre en Instagram. Creo que tiene una de cómo ser vegano porque ella además tiene cuentas de dieta vegana y así, pero creo que la de ella de Arantxa Muñoz también está, entonces lo que podemos hacer luego es buscarla y compartirla. Pero claro, el de ella me gustaba mucho una publicación que ponía que ya es un poquito más antigua que pone como un bebé con el pecho explicando que la lactancia no solamente es alimento y es lo que te digo, o sea, tú también lo vas a saber perfecto porque también lo has vivido, que es consuelo, es pues mamá, me asusta esto, entonces por favor ponme en el pecho, estoy empezando a catear y me tropecé y me dolió esto o me sorprendí, ponme al pecho, es como muchas cosas, es como ese consuelo, ese cariño, ese me siento seguro, son muchas cosas, no solamente es comerilla. Y creo que ese componente en nutrición se ha como menospreciado mucho en el tiempo, entonces hay mucha gente con niños un poco más grandes que solamente están viendo como es sano, no es sano, le puedo dar esto, no le puedo dar esto. ¿Qué pasa? Hasta los dos años tenemos como un, tienes como tu responsabilidad de alimentar con lo mejor posible a tus hijos y tienes como mucha posibilidad de intervenir porque como que digamos que el entorno lo controlas tú mucho más porque están en casa o cuando vas a algún lugar de repente si te llevas como un topper con fruta es más sencillo que puedas sacarlo y que a tu peque le da igual comerse eso que comerse unas galletas porque todavía no son tan conscientes de todo ese entorno que está ahí, ¿no? Entonces como que todavía es más sencillo que lo mantengas así y creo que es importante como lo que haría, la intervención que haría en esos primeros dos años es exponerlos a mucha variedad de alimentos saludables que lo vean como que mis papás lo consumen en casa comemos así y que sepan que está ahí como para que a nivel de paladar tengamos un paladar que reconoce esos sabores y demás pero a partir de los tres, cuatro añitos se nos va a abrir la puerta del entorno que se va colando como mucho más de que mira mi amigo está comiendo esto ¿será que yo también puedo comer esto? o fui a la fiesta y mira todas estas cosas que había entonces creo que de todo o sea en plan refrescos, chucherías y demás que a veces también digo a ver tampoco hay necesidad de poner cinco tipos diferentes de refrescos o sea realmente podías poner o sea en todo caso si querías poner alguno a veces le digo podías poner sprite o bueno no sé si podemos decir macas comerciales pero el que sea transparente que no tenga color al menos yo pondría agua directamente hay agua con frutas y hay muchas alternativas pero si la familia quisiera poner alguno pues al menos el transparente y luego tienes otras cosas para que no haya tanta competencia pero bueno estrategias así sin necesidad de tener que decirle al niño oye tú esto no porque no es saludable o tú esto no porque tiene azúcar o tú esto no sé esas estrategias lo que más nos va devolviendo la evidencia que va saliendo sobre esto es que no funciona porque su entorno lo va a seguir haciendo porque mi amigo se puede comer cinco galletas y yo no puedo comer galletas en fin entonces creo que a nivel de casa tú puedes seguir teniendo la posibilidad de decir vale esas cosas no las traemos a casa o ya te tocará capaz en algún momento negociar solo nos podemos llevar una cosa a casa pero creo que bueno y todas estas cosas que inventan que es lo que les digo para niños no tiene ningún sentido porque para niños ellos todavía no nos lo van a pedir entonces como todavía no me van a pedir nada no voy a tener que decir Olivia tú esta papillita que ni has comido todavía papillas de ningún tipo pero esta papillita con sabor chocolate no la vamos a llevar a casa pero claro cuando ya sea grande y Olivia me planteé en plan mamá me quiero comer una galleta seguramente le voy a decir pues cómetela y si te gusta te entiendo a mí también me gustan y me gustan los chocolates también pero luego en casa no podemos tenerlo todo el tiempo porque mira tenemos todas estas frutas de temporada y demás o si quieres tener una mucho que te la quieres llevar elige una y nos llevamos una la compartimos y ya está porque es como quitarle un poco de peso o de importancia porque también estoy viendo en consulta el otro lado el lado de que estos niños han tenido como sí mucha restricción y luego es en plan no quiere comer nada está en un estadio como súper negado a comer nada saludable porque justamente no quiere nada de esto y pide que quiere otras cosas entonces creo que hay que como que normalizar y relajar un poco esa visión también entonces es como es súper difícil porque en España el entorno nos invita a comer locura o sea cosas ultra procesadas todo el día y está muy tiene una campaña como muy agresiva está como metiéndose por todas partes y es difícil pero digamos que la responsabilidad no puede recaer en el niño entonces es como nosotros no deberíamos ponerles a ellos esa responsabilidad en plan oye que tú no puedes comer esto o esto no te hace bien sino que tenemos que buscar nosotros la forma de ir lidiando con eso y hacerlo un poco mejor por eso creo que esa frase que tú me comentabas el futuro depende de lo que hagas hoy no solamente la aplicaría para nutrición sino también para muchas cosas de crianza de que cuando nosotros crecimos se hicieron unas cosas con toda la mejor intención del mundo pero que nosotros con la información que tenemos hoy capaz podemos hacer un poquito diferentes y no nos va a salir como a la primera no nos va a salir fácil porque recordamos también la otra pero creo que esa voluntad de querer hacerlo un poquito mejor lo que te decía no me importa que haga la casa un desastre porque al final tengo claro que mi objetivo es que ella tenga una relación con la comida en la que ella disfrute comer y le guste comer pues bueno el resto ya lidiaré yo con eso pero ella no la voy a limitar que también pasa mucho aprovecho de decirlo con el tema de atragantamiento que capaz a ti me encantaría que me cuentes tu experiencia con eso también porque me pasa mucho que la gente dice es que me da mucho miedo que sea atragante y demás y les digo a ver es que si tú nunca le das la oportunidad de que experimente y que vea si puede tragar que puede tragar y que no es más difícil que se siente con las herramientas para hacerlo entonces que tus miedos no limiten su progreso o sea que tus miedos los trabajes para que él siga el canal que iba a seguir con tu acompañamiento por supuesto entonces quiero saber igual como le viviste tú ¿te dio mucho miedo o estabas tranquila igual con eso? la verdad que nosotros en ese sentido muy tranquilos muy tranquilos siempre estando cerca de él cuando comía comiendo con él y vigilándolo obviamente sí que al principio cuando hacía estas arcadas que parece que se va a tragantar pero es que está tragando que son normales las arcadas estas que hacen pues sí que nos da un poco y enseguida como que iba a cogerlo a sacarlo pero luego te das cuenta que es que lo está gestionando y que lo está gestionando fenomenal entonces la verdad que no hemos tenido ningún susto con la alimentación con el baby let winning y que es que lo hace súper bien si es que los bebés lo hacen bien lo hacen bien solos es que solamente tenemos que estar ahí para vigilar que esté todo ok y ofrecerle por supuesto las texturas adecuadas los cortes adecuados para que nos atraganten pero en ese sentido la verdad que nosotros yo no he tenido miedo en ningún momento porque he visto que él estaba preparado también para comer porque es lo que te digo a nosotros nos pasó igual o sea en plan fue verla verla tener estos episodios que no sé con qué les pasó a ustedes a nosotros nos pasó con el tomate que le encanta ay el tomate le encanta también los trozos así no sé encanta no te acuerdas con qué fue este episodio que dices que estaba siendo como más arcadas que luego le costaríamos tragarlo no lo sé ahora mismo no me acuerdo pero vamos que es que lo ha hecho más de una vez con alguna fruta en concreto o así es como que parece que se va a atragantar pero de repente lo traga y ya está o traga o lo devuelve a nosotros nos han pasado las dos cosas exacto entonces claro yo creo que ver eso yo también estaba igual estaba al lado y era como en plan será que será que intento sacarlo pero como que ver eso que realmente ya ella sola lo gestionó fue como ah mira confía o sea realmente ella lo puede hacer no necesita que yo intervenga así que con la naranja con la naranja lo hace perdón con la naranja lo hace mucho con los gajos de naranja cuando es un grande cuando ve que no lo puede tragar lo tira o si no se lo traga y ya como ya lo conozco digo ah pues ya está esto ya sabe por eso pero que bien que lo pudieron hacer así porque muchas familias también sabes que creo que es importante que la gente sepa que las arcadas son parte del proceso porque creo que muchas familias confunden arcada con que es que se está ahogando entonces no nos pudimos con esto y luego pasamos a papillas o a triturárselo todo porque nos dio mucho miedo y es como que vale lo entiendo lo entiendo porque es lo que te digo el miedo de cada quien entiendo que hay umbrales diferentes pero pues entiendo que a veces bueno eso si tienes en cuenta que el alimento es blandito y demás y lo ves gestionarlo realmente es darle oportunidad para que pase ese estadio que lo que te digo nosotros tenemos 10 meses y aún alguna vez la hace todavía alguna vez acercabas igual pero es lo que te cuento al final es parte del proceso yo creo la mayoría de los niños creo que las hacen sí 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 totalmente pues Melisa ha visto una foto por ahí en tu Instagram que salía Carlos González y aprovecho para preguntarte que bueno imagino que serás lectora de algún libro suyo y veo que tienes también libros por ahí detrás pues que nos aconsejes o ya no solo a mí sino a pues a madres y padres que nos puedan estar viendo algún libro que a ti te haya servido o que creas que puede servir sobre maternidad o sobre alimentación sobre crianza que creas que bueno pues que pueda aportar algo vale yo bueno sobre nutrición que es como mi área y la que de la que más leo cosas también mamá comezano fue un imprescindible para mí que es de Julio Basulto durante el embarazo siempre lo recomiendo me parece genial también tiene un capítulo sobre lactancia me encanta porque él siempre siento que él toda la evidencia científica nos la como que la predigiere y nos las da como de una manera muy amigable y que nosotros ya sabemos cómo utilizarla entonces me gusta mucho y luego para los que tengo por aquí que ya había los había traído por si acaso para cuando ya son un poquito más grandes pues también son de compañeros la mayoría de ellos de nutrición pues todos estos son de nutrición que le doy de comer de Aitor Sánchez y Lucía Martínez coaching nutricional de Yolanda Fleta y Jaime Jiménez y aprender a comer solo de Lida Folgar están geniales y me encantan y este americano que es Racing a Healthy Happy Eater que bueno igual podemos dejar luego si la gente tiene algún interés buscarlo en uno de mis gatitos que también se sube pues ese está genial y me gusta mucho y es como un poco para etapas un poco más adelante tipo cuando ya empiezan a no querer probar algunos alimentos o están un poco más estas etapas que son típicas también pero que la gente a veces no conoce y entonces no sabe cómo abordar entonces bueno eso me gusta mucho en que lo doy de comer también hay algunos comentarios sobre eso y bueno lo que te digo de mis compañeros para obviamente no traer solamente los míos porque estos son los que yo escribí porque obviamente hay conflicto de interés allí y luego sobre otros temas en general es verdad que yo no leí tanto libros porque con las cuentas en redes sociales me apoyaba un montón es lo que te digo te leí a ti leía igualmente a Laia Casabel que también es matrona leí también lo que te decía a Miriam Tirado leía a Comadrona en la Ola que me la recomendó una paciente bueno leía como muchas cuentas en redes que iba revisando entonces como que iba teniendo información por esa vía también y la verdad es que no y seguía trabajando hasta casi la semana 38 entonces no tampoco fue que leí muchos libros claro pero tanto Maternidad a Flor de Piel que sí que lo empecé a leer antes y me encantó todavía me encanta como este salió como este salió hace nada niños sin etiquetas de Alberto Soler también tiene y Conchi el apellido justamente está aquí ya lo busco el apellido de Conchi no me acuerdo Concepción Roja y está tiene un apartado de Julio Basulto sobre los niños mal comedores que a mí tampoco me gusta nada esa etiqueta entonces me venía genial me está gustando mucho es el último que he estado revisando porque este tiene como nada un mes que salió entonces el prólogo es de Álvaro Bilbao que en redes también lo sigo y también me gusta mucho entonces la verdad es que me gusta bastante o sea me parece que sobre crianza en general está como muy en la línea de muchas cosas que pienso entonces pero bueno ese tema siempre me parece complicado porque es como la línea que sigue cada quien es como nosotros nos gusta como probamos pañales de tela y probamos tengo mi collar de lactancia y siento que es como esta onda con la que yo me identifico pero entiendo que no no toda la gente se va a identificar con esta misma con esta misma forma de ver la maternidad es una recomendación exacto exacto esos me gustan mucho que bien y por darme ideas Melissa ¿a quién te gustaría por ejemplo que hiciera una siguiente entrevista o alguien que creas que o en las redes o que tú conoces que creas que puede aportar al mundo de la maternidad o que tiene cosas que decir sobre este tema? Uy a mí me gusta muchísima gente o sea es lo que te digo como consumidora consumo muchas cuentas pero la verdad es que últimamente he estado consumiendo mucho mira hacia el punto de vista de que creo que lo puedes tener tú también o sea tenerla aquí viene genial de cómo está Verónica de Purple Rain Nutrition que igual luego te la puedo dejar o bueno Victoria Lozada que está aquí con Estefi Activa que es Estefanía Fernández están haciendo un canal que es Esto no es Nutrición y Verónica tiene Purple Rain Nutrition que te digo también porque es en la misma línea de cómo quitar un poco esa visión de los cuerpos que teníamos hace años y ok uno de mis gatitos está en pleno limpieza aquí no pasa nada no pasa nada lo que les digo o sea la vida la vida con cuatro gatos es así pero bueno eso ellas están hablando mucho sobre el tema de los cuerpos porque es verdad que para mí yo nunca he sido como muy obsesionada o pendiente de los tamaños de los cuerpos y demás pero es verdad que el cuerpo después del parto cambia un montón entonces yo no he sido nada preocupada por como que tengo que tener mi cuerpo de antes de estar embarazada porque es lo que digo ya no soy la misma de antes de estar embarazada ahora soy una mamá y mi cuerpo es diferente y eso me gusta porque es lo que te digo es como una muestra de lo que he pasado lo que he llegado hasta acá pero creo que nos hace falta mucho como mujeres normalizar eso o sea normalizar los cuerpos de mujeres en posparto y mujeres en posparto tardío porque yo tengo 10 meses y todavía tengo un montón de kilos mucho más allá de los que tenía antes de estar embarazada y mi cuerpo es diferente y no me sirve mi misma ropa ni demás entonces eso creo que viene genial entonces yo te invitaría obviamente a traer a alguna de ellas a hablar sobre vemos o sea hablemos sobre los cuerpos de las mujeres y por qué tenemos esta locura de compararlo con el antes de es que antes estabas pesando 58 pues tengo que pesar 58 tengo que perder 5 kilos o sea esta locura y eso por una parte en cuanto a nutrición y demás y en cuanto a maternidad he estado leyendo mucho todo este grupo de mujeres que hay es verdad que ellas están como hacia Barcelona y es lo que a veces les digo como que ojalá hicieran como un encuentro y yo estuviese más cerquita para ir a conocerlas a todas está Madre Mente está Pau Roich capaz la sigues algunas en redes ya está Sonia Encinas están todas ellas hablando sobre temas de crianza y de maternidad y me encanta porque Sonia Encinas tiene un bebé que está cerca de los nuestros entonces también he estado ahí como la misma viviendo como las mismas cosas cuando yo escribía cosas era como es como si yo la escribiera o sea es como lo mismo y luego Pau Roich ha estado hablando estos días bastante sobre la crianza eso o sea como que no hay forma perfecta de hacerlo sé como más compasiva contigo misma también cuando no sale todo perfecto y pues me gusta mucho la verdad es que es lo que te digo a pesar de que puede ser algo que hemos oído todas en algún momento necesitamos eso también entonces es eso o sea desde nutrición espero aportar mi granito de arena diciéndote hay grises no tiene que ser perfecto no pasa nada si un día pues estabas comiendo tú no sé una tostada y ese día comió desayuno pan y ya no hiciste una tortita súper linda con frutas son días y días así que lo importante es realmente que tengamos claro hacia dónde queremos ir y tratar de cada día hacer un pasito en esa dirección y si un día no se puede mañana hacer otro día y se hará pues podíamos resumir todo lo que hemos hablado yo creo que ha salido bastantes veces que lo estamos haciendo bien y que no pasa nada si un día las cosas no salen tan bonitas como en Instagram y que flexibilidad flexibilidad que me ha gustado me ha gustado también mucho que bien pues que bien Melisa muchísimas gracias no sé ah bueno quería enseñaros que antes de acabar esta súper camiseta mira soy una madre madre que sobrevive a la cuarentena que estoy segura que tú también que es de Laura Torne que le hice la anterior entrevista y bueno me la he puesto porque me encanta pues nada me encanta yo también me voy a buscar una porque ha sido una locura y lo que nos queda lo que nos queda sí totalmente más bien bueno yo por cerrar darte las gracias Elena otra vez por traerme aquí a este espacio que has traído igual y traerás seguro a mujeres increíbles y pues yo encantada de haber formado parte de este ratito y de charlar contigo que me encanta tu trabajo y que lo seguiré siguiendo de cerquita y que bueno que espero que le siga yendo genial y si en algún momento no llega a ser así que espero que no yo estaré esperado muchas gracias muchas gracias la verdad que ha sido un placer que me hace mucha ilusión pues eso el contacto directo que a veces en las redes solo con las fotos los stories no falta falta esta la interacción que a mí me gusta mucho o sea que muchísimas gracias Melisa y que oye que vives en Valencia así que igual alguna vez nos conocemos quién sabe ojalá sí cuando vengas o cuando vayas eso es pues un abrazo muy muy grande y gracias de nuevo igual a ti adiós bueno espero que os haya gustado dadle like si es así y nos vemos en siguientes vídeos un abrazo chau